Escuela de Buseo dirigida. A la señal de izquierda a derecha, defendemos con un bloqueo más dos golpes. Si bloqueamos con el brazo izquierdo, golpeamos con la derecha. Y si bloqueamos con el brazo derecho, golpeamos con la izquierda. Importante, en el primer movimiento, dar un paso hacia adelante, simulando que entramos en distancia media a media corta. El cuerpo debe adoptar la posición para trabajar en esa distancia. Eso es. Izquierda. Bien, bien, bien.